Es el Ángel Ruiz ADR, con el Rexu y el May López Tráiganse en la máquina, la tente y las abujas Que ando con el Raxo, haciendo letras fijas Desde Houston, Texas, hasta donde caiga La bandera ya sabe cómo está la jugada Prendete en la máquina, mi Raxo, haciendo buenos trazos Esa mano parece ser del mismo Picasso Ahí quedó albergazo, ahí quedó albergazo Tatuajes como ese sí que están algo escasos Tú síguele, síguele, dando la máquina, con el flu se está escuchando Línea, tras línea, forma va agarrando, tonos oscuros se van sombreando El dolor es el único que me está escuchando El dolor es el único que está representando Estás representando Puntazo tras puntazo Puntas otras puntas Es el Ángel Ruiz ADR Con el Rexu y el May López